¡Todo listo! Se ve la partida del clásico coronel Francisco Bolognesi. Toma la punta Damunglay. También lo va haciendo Alcindor y Cachuelo por fuera. Va quedando Cachuelo con ligera ventaja. De inmediato mejora Temaki para pasar al segundo puesto. Alcindor ha quedado en el tercer lugar. En el cuarto puesto cerca a la balanda Gogoyigi. Luego se ubica Damunglay. A continuación el Jader. Más atrás Anator. Dalaki One. Suiz Casanova. Muy cerca lo hace Remolcador. Van ingresando al poste de los últimos 1.300 metros. Cachuelo ha quedado en la punta. Cachuelo adelante. Segundo Temaki. En el tercer puesto Alcindoro. En el cuarto lugar Damunglay. En el quinto puesto pasando por el medio se aprecia a Anator. Luego muy cerca Gogoyigi. Más atrás el Jader. A continuación marcha Remolcador. Luego se ubica Suiz Casanova. Último Dalaki One. Así van ingresando al poste de los últimos 1.900 metros. En la punta marcha Cachuelo. Cachuelo adelante. En el segundo lugar Temaki. En el tercer puesto Alcindoro. Cuarto Anator. Quinto Damunglay. Sexto el Jader. Luego marcha Gogoyigi. Más atrás Remolcador. Suiz Casanova. En el último puesto Dalaki One. En plena curva Cachuelo marcha en la punta. En el segundo lugar Temaki. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Anator y Cachuelo prácticamente en línea. En el tercer puesto Temaki. En el cuarto lugar. Muy cerca la balanda Damunglay. Falta el 150. Regresa Cachuelo. Un pescuezo medio cuerpo. Anator en el segundo lugar. Encima Temaki. Encima el Jader. Falta el 120. El Jader va atorando demasiada fuerza. El Jader alcanzó. Dominó y pasó de largo. El Jader primero. Llega a la meta. Segundo Cachuelo. El tercer puesto para Anator. Luego Damunglay en línea con Temaki. Más atrás Gogoyigi. Remolcador. Gana. El clásico coronel Francisco Boroniesi. El número 4 es Jader. Con Martín Chuan.